Y a propósito de la tragedia que ocurrió en el barrio 18 de mayo, queremos conocer ahora más a fondo la problemática de los asentamientos en Managua y la relación que tienen estos con el proceso de planificación urbana de la ciudad. Nos acompaña la arquitecta Ninet Morales, directora de Habitar, una ONG que se dedica desde hace varias décadas a acompañar a la población en el mejoramiento de su vivienda y su barrio. El arquitecto Gerald Spence, que conoce a fondo la problemática de Managua, fue director de planificación urbana de urbanismo en la alcaldía de Managua. Y Laura Lacayo, coordinadora social de Techo, un movimiento que apoya a las comunidades para la construcción de soluciones habitacionales de emergencia. Buenas noches, Laura, Gerald, Ninet, gracias por acompañarnos. El 18 de mayo no es un sitio crítico desconocido para arquitectos como ustedes que en diferentes momentos han estado trabajando, interviniendo en diferentes aspectos de la planificación de Managua. ¿Qué ocurrió ahí, Ninet? Hace varios años se habló de que este era un asentamiento en situación de riesgo y se buscó una solución. Sí, fue uno de cuatro barrios escogidos por la alcaldía de Managua para el programa de renovación urbana. Y nosotros, como Habitar, prestamos servicios a la alcaldía para acompañar a la población organizada para su reasentamiento. Y en esta zona, por ser zona de alto riesgo, no quedó ninguna familia asentada. Ha sido de la fecha hacia acá que ha habido un proceso de reasentamiento, que yo no podría decir si son las mismas familias o no. Perdón, ¿cuándo fue eso? Eso fue en el año 2005. 2005. Es decir, hubo un proceso de reasentamiento de la población que vivía ahí. Sí, así fue. Y entonces no quedó en esa zona familias habitando. Este ha sido de nuevo una ocupación, una ocupación no autorizada y paulatina, progresiva a lo largo de estos años, hasta la cifra que se maneja ahora, como 220 familias en esa zona. Gerald, vos estuviste en la alcaldía antes de esa fecha, en el periodo 2000-2004. Estuve en 2000-2008. Nosotros iniciamos este, que se llama Caracterización de los Asentamientos Humanos Espontáneos en la ciudad de Managua, de los cuales se identificaron 273 asentamientos en ese momento. Y con el apoyo del BID se montó un proyecto piloto del programa de renovación urbana que contemplaba intervenir cuatro asentamientos, que consideramos que tenían un riesgo significativo, entre ellos el barrio de Checho de Mayo. Ahí se formuló un programa de alrededor de como un millón de dólares. Creo que fue la inversión que se hizo. Era en reordenamiento y reubicación de personas y obras de infraestructura. Era el mejoramiento del sistema de aeronácea pluvial y mejoramiento de calles. Ese fue el tipo de intervenciones que se hizo en los cuatro proyectos pilotos. En este programa que mencioné antes, quedaron identificados todos estos 203 asentamientos acompañados de sus planos y de la situación de riesgo en que se encontraban y las afectaciones tanto visibles como no visibles. Cuando hablaron de los riesgos, ¿era por la forma del terreno, por lo inclinado o también había alguna relación con ese muro perimetral que se construyó en Lomas del Valle? En esta etapa, en ese tiempo, el 18 de mayo estaba principalmente al oeste, podríamos decir, de la cauce. El desastre ahora ocurrió al este del cauce. O sea que esa situación no estaba presente en ese momento, pero sí se señaló el riesgo del cauce. Además, pues había un riesgo por el tendido de alta tensión, creo que había en ese sector, fallas geológicas, o sea, todo quedó plenamente identificado en ese momento para cada uno de los asentamientos de Managua. O sea que la información de la problemática de riesgo de todos los asentamientos está. O sea, está desde ese momento, y entiendo que de alguna manera se ha venido actualizando tanto la cantidad de asentamientos como la situación de vulnerabilidad que ellos presentan ahora. O sea que el conocimiento este de las situaciones en que ellos están se maneja. O sea, la documentación técnica está. Ustedes como Movimiento Techo han estado trabajando en meses anteriores en un proceso de censar los asentamientos de Managua y del Pacífico. Bueno, entiendo que este viernes van a presentar algunos resultados de esto. ¿Hay algo que se pueda adelantar sobre lo que dicen, la información que ustedes han recabado sobre la vulnerabilidad de los asentamientos? Sí, bueno, nosotros hicimos esta investigación, trataba de ver a partir de la información que nos dan los líderes comunitarios cuáles son las características que tienen los asentamientos en Managua. Entonces partimos, de hecho, de esta base inicial que nos facilitó la alcaldía también, que es de ese año, pues a partir del 2001 creo que fue cuando se hizo la caracterización y fue ir a los asentamientos a ver, bueno, cuáles de estos cumplen con una definición que también utilizamos a nivel institucional, porque Techo trabaja a nivel latinoamericano y estamos trabajando en esta caracterización de asentamiento en varios países de Latinoamérica. En Mira de Hábitat 2016, que vamos a estar junto a Naciones Unidas para poner el tema del asentamiento en agenda. ¿Qué es un asentamiento? Indistintamente se habla del barrio 18 de Mayo, de la barriada del asentamiento. Bueno, hay diferentes conceptos, nosotros para el tema de la investigación utilizamos que era un espacio donde hubieran por lo menos ocho familias donde no tuvieran todavía, tenerse la tierra legalizada y no tuvieran acceso a alguno de los servicios básicos, ya sea este agua, energía eléctrica o aguas negras en ese sentido. También hay diferentes conceptos más amplios que hablan también del tema de vulnerabilidad, que hablan también de condición de la vivienda y sobre todo de la ley de asentamiento, la ley 309, también se habla de cómo surgió el espacio, como una toma de tierra organizada, como una toma de tierra espontánea. Entonces nosotros para el término de la investigación, para poder delimitarlo, hablamos de esto, pues ocho familias no tener servicios básicos y sobre todo... Y este asentamiento específico, ¿ustedes lo censaron? ¿Tienen algún conocimiento específico de cómo se volvió a poblar esa zona que Ninet explicaba ya antes las autoridades habían tomado decisiones para tratar de protegerlo? El asentamiento está dentro de los que estamos contando, pero la información que tenemos es la información, digamos, que nos dio los líderes comunitarios en ese momento, sobre las características. El tema que quería destacar es de cuando se habla de un asentamiento tiene mucho que ver con la legalidad de la tierra, y eso creo yo que es el tema más importante y trascendente de todo esto, ¿no? ¿Por qué la gente se volvió a reasentar en este cauce? ¿O lo que en un momento se logró reubicar? ¿O por qué nuevas personas llegaron? O sea, significa que también está creciendo la población que no tiene acceso al suelo urbano en este país, y por lo tanto los asentamientos siguen creciendo y siguen formándose nuevos asentamientos. Entonces, eso es como, creo yo, lo más relevante, de que hoy estemos hablando del 18 de mayo en particular, pero de una problemática que es mucho más grande y mucho más antigua, digamos, que lo que está sucediendo actualmente. Y esto está relacionado con gente que emigra del campo a la ciudad o de diferentes lugares de la periferia de la ciudad que se van acercando a determinados puntos. Ahora, estamos hablando de un problema socioeconómico grave, de una magnitud enorme. ¿La alcaldía está rebasada por este tipo de situación o movimientos sociales como los que ustedes participan? ¿Qué se puede hacer para tratar de incidir en esto? Sí, sobre todo facilitar el acceso al suelo a los sectores de menores ingresos. Realmente, en los años 80 estuvo el programa de urbanizaciones progresivas, y yo creo que es muy importante repensar desde el Estado un programa, una oferta de suelo urbano urbanizable y urbanizado para estos sectores, que sea asequible a ellos y que puedan allí desarrollar su vivienda en forma progresiva. Entonces, el problema que hay también es el alto costo del suelo urbano. Es decir, las familias en un note, en un asentamiento precario, en un asentamiento irregular, puede subir el metro cuadrado, estar oscilando entre los 25 dólares y 50 dólares. Un note de 150 metros te puede costar entre 3.000 y 5.000 dólares en un asentamiento. Y se decía en los periódicos que las familias había, algunas de las familias que fueron reubicadas, habían adquirido ese terreno en 20.000, 18.000, 15.000 dólares, 15.000 córdobas, y que entonces eso significa que está asociado a sectores en extrema pobreza, que generalmente son los que se asientan en lugares donde hay más riesgo, porque son los terrenos que están más desvalorizados. Y hay una red de intermediarios que se posicionan del lugar y luego le venden a otros. Entonces, esto tiene que ver, claro, con la rentabilidad para estos sectores, ya sean notificadores irregulares o gente que media para que estos otros sectores puedan tener acceso a este tipo de desarrollo. Pero, Gerald, vos estuviste en la alcaldía de Managua. ¿La alcaldía como gobierno municipal está rebasada por este tipo de situaciones? Bueno, si tomamos como parámetro lo que se invirtió en estos cuatro barrios en ese momento, cuatro asentamientos, perdón, en ese momento, que fueron alrededor de 600.000 dólares en promedio en cada uno de ellos, y pensamos que hay 300 asentamientos en Managua, o había, tal vez ahora hay más, y lo multiplicamos por eso, nos da 180 millones de dólares. Y esto, hablando de una inversión para hacerlos técnicamente viables, o sea, el mejoramiento en infraestructura, no estamos hablando de vivienda en sí, meramente obras horizontales de crear las condiciones para que, o urbanizar, podríamos decir, estos asentamientos que carecen de todo tipo de posibilidades. Entonces, con esta cifra, pues yo creo que tenemos la respuesta. Eso es lo que nos costaría en este momento poder intervenir todos los parrios de Managua. Eso a nivel de que, si fuese exclusivamente una responsabilidad únicamente de la alcaldía, pero bueno, organizaciones como la que participa usted, o la que ustedes promueven, también están tratando de tener una incidencia. ¿Qué es lo que proponen ustedes frente a la problemática de los asentamientos? Bueno, hay dos temas importantes. Uno es los asentamientos que ya están formados, que tienen estas problemáticas, como dar respuesta de una propuesta integral de ordenamiento, de una propuesta integral de habitabilidad para estas familias. Y por otro lado, ¿qué pasa con los que están creciendo, con los que están formando nuevos? Entonces, en el segundo caso, creo que es importante trabajar el tema de oportunidad, de acceso al celu urbano, sobre todo de formalidad, digamos, de esa posibilidad de parte del Estado. Y el primer de los casos, también en la presentación del censo que vamos a tener el día viernes, donde hablamos de los asentamientos en Managua, es muy importante el tema de la organización comunitaria, y el tema de que las personas que viven dentro de los asentamientos también tienen una experiencia de lucha muy interesante, una experiencia de gestión comunitaria muy interesante, y que realmente la propuesta que creo yo que puede aportar más es sumar al esfuerzo necesario estatal o de organización de la sociedad civil, el esfuerzo de la misma comunidad. Ellos pueden realmente aportar y saben cuáles son las necesidades prioritarias dentro de su asentamiento, y tienen que participar en estas estrategias, porque puedes reordenar o movilizar a una comunidad, pero también tienes que tomar en cuenta todo el tema del tejido social que hay alrededor de la comunidad, todo el tema de, no sé, la cercanía que tenés, por ejemplo, tu trabajo, entonces, es una problemática bien compleja y la única forma de darle respuesta en cada asentamiento es tomando en cuenta también a los líderes del asentamiento. En este caso fue un muro que se derrumbó, pudo haber sido una corriente del cauce que se llevara a las personas y sus viviendas, pero bueno, hay un hecho concreto, la intervención también de los repartos residenciales de clase media y otros sectores, pueden ser también edificios, están colindando con los asentamientos, ¿qué lecciones se pueden extraer de esta tragedia? Hace un momento hablábamos con el ingeniero Jarkin de que todavía a estas alturas no se sabe, no se conocen los resultados de ninguna investigación sobre cómo se construyó el muro, pero desde la perspectiva que ustedes tienen, digamos, como urbanistas, como planificadores urbanos, ¿qué consideración tienen sobre esto? Allí había un riesgo muy alto, es decir, este cauce, el tipo de tierra, el tipo de suelo es altamente erosionable, es muy frágil. Si vemos históricamente, cuando hemos recorrido desde hace varios años este cauce, hemos visto cómo se ha ensanchado y cómo se ha profundizado este cauce a lo largo de los años. Entonces, ya ha perdido lo que llamamos el derecho de vida y el retiro. Está ya una cárcava muy grande. Entonces, además de eso, está la vulnerabilidad de las familias. Son familias de muy bajos ingresos, extrema pobreza, sus viviendas son altamente precarias y están en una situación, entonces, muy de riesgo. Y está también la construcción del muro, o sea que habría que ver y es necesaria una investigación para determinar si había cumplido con los requisitos técnicos necesarios de estabilidad en una ladera, porque está sobre la ladera. El gobierno tomó una decisión drástica, el gobierno central, de evacuar a toda la población de ese barrio, son más de 400 familias, y también de reubicar personas que están en puntos críticos de Managua. Si vemos la historia de lo que ocurrió en el 2005, pues hubo gente que regresó. Este tipo de soluciones que son, que tienen apoyo de la población, por lo menos de los que no están ahí, la gente dice, está bien que se reubiquen para salvar su vida, la gente se resiste, algunos tratan de regresar, son soluciones definitivas, ¿qué se necesita para que no regresen? Habíamos tenido unas experiencias anteriores y ocurrían en la costa del lago, y las constantes inundaciones que afectaban a toda la población asentada ahí, principalmente, bueno, cuando habían eventos extraordinarios, también como huracanes, tuvimos una experiencia con el traslado a Nueva Vida, en Ciudad Sandino, a toda la población que habitaba en la costa del lago, y ahí se ofrecen una solución de suelo, o sea, un suelo que era técnicamente viable para la urbanización, y se le entregó a la población este tipo de solución, y después con el apoyo de todas las organizaciones, el asentamiento fue progresando poco a poco, eso hace que la gente permanezca en los sitios donde se le traslada. Es decir, darle una alternativa en la que verdaderamente se puedan implantar y puedan hacer su vida. Claro, y esto probablemente sea un punto bueno para reflexionar sobre lo que hace el sector vivienda en general, que es el tipo de soluciones de vivienda que se están produciendo ahora, y que es lo que realmente la gente, a lo que la gente puede tener acceso, como decía ella, la gente encuentra muy difícil acceder a un suelo que técnicamente sea apto para el desarrollo urbano, y ahí es donde se requiere una intervención gubernamental, que exista suelo que sea técnicamente viable y que la gente lo pueda tener. Después, ya la solución de la construcción de la vivienda es una etapa posterior. Bueno, te acompañaba la tenencia, como mencionaba ella anteriormente. Entonces, probablemente los programas de vivienda deberían estar más dirigidos y concentrados en ese sector, probablemente va a estar entregando viviendas completas de 60 metros cuadrados, porque además el costo en sí es sumamente alto, y el beneficio en general para la población es muy bajo. Son muy pocas las soluciones que se pueden proporcionar cuando se quiera atender el problema de la vivienda con ese tipo de solución habitacional. ¿Los líderes que ustedes encuestaron les permiten tener un mapa o un panorama de niveles de riesgos en distintos asentamientos? Bueno, hicimos una pregunta que tenía que ver si había un hito de riesgo, alguna situación de riesgo dentro de la comunidad, y realmente los datos son alarmantes. O sea, nueve de cada diez asentamientos están cerca de alguno que puede ser un cauce, un sonido inundable o un tendido eléctrico de alta tensión, un deslizamiento. Realmente ahí vemos que la gente se asienta ahí porque son suelos, digamos, de bajo posto donde podrían asentarse. También hemos visto un fenómeno que es que también se han estado legalizando muchos terrenos en lugares que quizás no se han formalizado. Entonces, también por eso la cifra de asentamientos que nosotros manejamos también ha disminuido porque hay muchos lugares que quizás tienen condiciones similares a las de asentamientos pero que se han ido legalizando. Entonces, también hay que ver el tema de la legalización a la parte de un proceso de formalización de los servicios y de tener esta condición de habitabilidad. Ahí también hay un dato interesante. Es decir, perdón, los datos que ustedes están procesando indican que hay asentamientos que ahora quizás tienen títulos pero que siguen teniendo condiciones de asentamiento. Exacto. Nosotros excluimos del estudio a los espacios, a los barrios o a los asentamientos que no tenían, que tenían títulos de propiedad. Entonces, en ese sentido nos dimos cuenta cuando estábamos en el trabajo de campo que había un lugar donde tal vez no tenían no sé, aguas negras o agua potable como de forma regular que había caído en tierra igual pero que ya estaban legalizados. Entonces, también hay un esfuerzo grande en parte del Estado de legalización y eso tiene que ir de la mano de un proceso de generar las condiciones de habitabilidad. Otro tema con lo de las reubicaciones es que los asentamientos en Managua están dentro de la trama urbana, están muy cerca de otros servicios urbanos de infraestructura y por lo tanto moverlos o cambiar de localidad el asentamiento también tiene un costo muy alto para los pobladores porque los quitar del lugar donde están cerca de sus centros laborales o dentro de ciertas condiciones que si los lleva a un lugar que está más largo van a estar mucho más lejos de un hospital de un centro de salud y otros servicios de infraestructura urbana que también son un derecho como el derecho a la ciudad que tenemos todos y todas. Con la experiencia acumulada que tiene usted y que tienen con esta red de organizaciones que trabajan en el tema de vivienda ¿qué considera que debería ser algo prioritario a atender tanto por la alcaldía de Managua y por el gobierno central? Un programa integral de mejoramiento de barrio para mitigar el riesgo en aquellos asentamientos que son consolidables para reasentar población en aquellos lugares que no son consolidables por el alto riesgo ambiental y también hacer nuevos asentamientos planificados ordenados con sus servicios básicos y cuando usted decía esto desborda la capacidad de atender yo creo que hay que repensar la gestión urbana de las municipalidades en el país porque la tierra urbana se valoriza pero la apropiación de ese valor se está haciendo privadamente el Estado invierte los recursos de la comunidad los recursos de los ciudadanos a través de sus impuestos y estos son apropiados por los privados por los dueños de terreno especialmente entonces esa recuperación de ese plusvalor puede ser una fuente como lo está haciendo en otros países en América Latina Colombia Brasil etcétera en que puede financiar un desarrollo urbano más equitativo o sea aquellos donde hay procesos más altos de valorización pueden ser invertidos en áreas deterioradas en áreas precarias y con eso hacer una redistribución de los beneficios de la urbanización entre todos los ciudadanos es un desafío monumental pero también hay una percepción entre los ciudadanos de una falta de vacío y orientación de liderazgo de la propia alcaldía de Managua es decir hace 8 años hace 10 años tiempo atrás bajo la presencia en una época de Gerti Levites o de Nicho Marenco independientemente de los conflictos que enfrentaron con la población con diferentes sectores la gente decía hay alcalde en el pueblo no sé si en este momento esa es una afirmación que la gente la comparte yo creo que algo que se debería aprovechar por los alcaldías son estas organizaciones comunitarias que se han creado y aprovecharlas de manera de que ellos realmente se involucren en los problemas del asentamiento en sí entonces y esto es algo que tal vez no había antes tal vez no teníamos organizaciones comunitarias organizadas de esta manera como están ahora y ahora sí la tenemos y eso además de lo que es la intervención del gobierno es un punto que es vital para el éxito es una red de capital social enorme para terminar Laura la encuesta o el censo lo van a presentar eso va a estar abierto al público cuándo cómo así vamos a estar presentando en la UCA en el Roberto Terán a las 9 de la mañana este viernes así que esperamos que todos los que están interesados en el tema puedan asistir y va a estar pues el acceso público la información que nosotros recogimos es tanto como a nivel interno a nivel institucional para conocerlo asentamientos como para todos los actores y la información sobre Managua o también sobre el Pacífico actualmente vamos a presentar la red de Managua de todo el departamento de Managua y posteriormente vamos a estar presentando la red del Pacífico porque en el Pacífico Urbano también hay varios asentamientos no sé departamentos como León y Sinandega tienen la diplomática también entonces es importante relevar esto también como algo más allá digamos de lo que pasa en Managua que aquí obviamente el tema es mucho más grave gracias Laura Lacayo de Techo arquitecto Gerald Penske arquitecta Ninet Morales gracias a ustedes por acogernos en sus hogares y permitirnos poner en el tapete la problemática de los asentamientos y la necesidad de una mejor y mayor planificación tanto de la alcaldía como del gobierno central para buscar una solución a esta problemática que no es de corto plazo sino de mediano y largo plazo con la participación también de organizaciones comunitarias